Recuerdo cuando recibí la noticia, estábamos ensayando una obra de teatro, Amadeus, y fue una sorpresa, de verdad que fue una sorpresa. Yo recuerdo igualmente, previo al cómplice, algunos amigos que investigan un poco, me decían, guarda con Gregorio, y yo decía, está loco, cuando va a tener un papa latinoamericano, un papa jesuita, que era realmente delirante pensarlo, ¿no? Fue una sorpresa, fue una gran sorpresa. Y sí, me toca desarrollar, sí, mi trabajo es intentar aproximarme a Jorge Mario Baralobio desde el año 63 al 98, por ahí. Es cierto que es el periodo de su vida que menos conocemos, menos mediático, pero te repito, se ha hecho un trabajo de investigación muy, muy importante, más allá de que a uno se le complica exceder en la hermenéutica de las épocas y de este rol en particular, con los elementos que uno tiene, uno puede animarse bastante y comprender este recorrido interco que está también trazado en el guión. Con esos elementos, digamos, que son lo suficientemente buenos y certeros como para trabajar. Y con respecto a Darío, es un gran actor, es un gran compañero, lo quiero mucho, así que deseo lo mejor. De hecho, hablamos por teléfono de esto y nos causó gracia la sincronicidad y, bueno, como somos buenos compañeros, nos regó bastante la situación.